Bueno chicos, felicitaciones, ganaste la carrera. Contame cómo fue la carrera. La carrera la postre en claro, me dio mal, porque se golpeó una gatera, estaba un poquito enojada, pero... Otros me sacaron un poquito, pero ahí me reajó lindo arriba. ¿Marcá la diferencia en los cuantos? Y a los últimos dos saltos. Ahí ganó la carrera. Ahí los últimos dos saltos. Qué carrerón, ¿no? Sí, me ganaba bien la mora, pero los últimos dos saltos podemos ganarlo bien. Gracias.